¿Qué tal amigos internautas de Evento H&M? Nos encontramos en esta ocasión en un reconocido local de aquí en la ciudad capital ubicado en la colonia Palmira en donde el día de hoy se hará el lanzamiento de una gran aplicación Uber Eats en donde los clientes y clientes usuarios de diferentes telefonías celular pueden bajar esta aplicación y hacer sus pedidos por medio de la red es un cromo de diferentes amigos de representantes de restaurantes de la marca y de otras compañías van a convertir a patrocinadores, patrocinadores, patrocinadores el día de hoy van a lanzar, van a formar parte de esta gran plataforma Uber Eats la cual nació en Estados Unidos pero ya se ha venido expandiendo por todo el continente americano y muy pronto llegará a los otros continentes de Europa, África, Oceanía, Asia y bueno, aquí estamos en este gran lanzamiento aquí en nuestro país, Honduras en la ciudad capital, Tegucigalpa todos los que han sucedido en este enamorado de alimentos HN